Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Ya sé, ahorita me están viendo súper desarreglada, fodonga, traigo una sudadera. Ya sé que ya lo sarte con eso, pero también es de Shiyin. Tenía pensado traerles otro video el día de hoy, pero dije, ¿por qué no mejor hago este? He tenido una racha días de esos que son entre tristes, estresantes, que no duermo bien. Ustedes me entenderán a qué clase de días me refiero. Decidí que durante el día de hoy voy a estar haciendo varias cosas para arreglarme, en general para sentirme un poquito mejor conmigo y se los voy a estar compartiendo. Ahorita, ¿qué estoy haciendo? Esto no se los voy a grabar porque se me haría irresponsable, porque no sé exactamente qué es lo que estoy haciendo. Creo que si vieron mi video del cabello, ya se han dado cuenta que yo experimento conmigo, sin considerar muchas cosas a veces. Lo que estoy haciendo ahorita es trabajar en mis uñas. Les voy a enseñar cómo están, para que las vean, aunque me dé un poquito de pena. Ok, ahí las pueden ver. No sé cómo las vean ustedes, yo las veo como que están un poco mal. Esta ya más o menos me la arreglé. Lo que estoy haciendo es quitarles la cutícula. Eso nunca lo he hecho realmente o contadas veces en mi vida. Pero si vieron mis compras de abón, saben que compré un montón de cosas para las uñas. Entre ellas un set para manicure. Es lo que estoy usando. Tengo este palito que yo estoy usando como para la cutícula. Y si tengo algo más duro, estoy usando esto con cuidado. Y está como para quitar la cutícula. Y bueno, después sí me las voy a limar y todo. Algo más que estoy haciendo es que como ya vieron, probablemente ahorita que se las enseñé de cerca, tengo un poco pigmentadas de amarillo mis uñas. Si le agarro bien la onda a lo del manicure, como les dije, probablemente se los grabe la siguiente. Pero ahorita se me hace irresponsable porque tal cual estoy experimentando. No sé si estoy haciendo bien las cosas. No sé si me vaya a lastimar. Entonces no, no me parecería correcto. Y otra cosa que estoy haciendo, como les dije, y me distraje de eso. Tengo mis uñas con pigmentación amarilla por los barnices. Entonces, cuando tengo tiempo de dejármela sin nada, lo que hago es ponerme agua oxigenada. Aquí tengo mi algodoncito con agua oxigenada. Entonces me voy poniendo. Ya saben, al parecer yo todo lo quiero curar con agua oxigenada, ¿verdad? Pero a pesar de que no quita toda la pigmentación amarilla, yo siento que sí ayuda bastante. Entonces pues me estoy dando el tiempo de darme una pasadita con agua oxigenada. Y después de que, por ejemplo, esta que es la única que me he arreglado, ya que terminé de cortarme la cutícula y todo, me vuelvo a pasar el agua oxigenada con doble función. Para, en caso, aunque yo no haya sentido que me lastime, por si me genere alguna pequeña herida, pues ya. Limpiarla y seguir, este, pues tratando de quitar la pigmentación amarilla. Yo siento que sí ha bajado porque ya van como tres días que las traigo sin pintar. Entonces, creo que también eso ayuda y tengo que tratar de hacerlo más seguido. Así se ven ahora. Creo que sí se ve la diferencia y ya ustedes me dirán. Aunque sea un poquito. Ok, chicas, aquí estoy toda greñuda. Ya es más adelante en el día. Me voy a hacer algo en el cabello, ¿ok? Me lo voy a dividir. No tiene que ser exacto. Solamente es porque me voy a poner una mascarilla de Shea Moisture. Es esta. Fócate. Es esta de aquí, ¿ok? Gracias por ver el video. Y me voy a recoger el pelo con una de estas ligas de resortito. Realmente no importa tanto que quede bien el chongo, me lo voy a detener así y me lo voy a dejar aproximadamente unas dos horas porque en un rato más me voy a meter a bañar. Y ahora vamos a pasar a la parte de mi cara. Hace unos días les puse todas mis mascarillas, recuerdan las que compré de abón y por ahí una que ya tenía también de abón. Y les dije que me pusieran cual querían que usara y creo que escogieron muy bien, es la que quería ponerme también. La mayoría votaron por esta de Clear Skin que es purificante. Y la verdad sí creo que me hace falta, me están saliendo como varios granitos, no sé, ahorita siento como que mi cara está bastante sucia. No sé si sea por cuestión de hormonas, lo más probable es que sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a enseñar mi jabonera genial. Es un pedazo de botella. Pero bueno, aquí tengo mi jabón. Obviamente se ve así porque ya lo he estado usando. Que es de la misma línea. No tengo la caja porque la verdad ahorita con la situación que está pasando, pues estoy tirando las cajas de todo. Entonces pues ya lo puse en su jabonera improvisada. Y de ahí lo estoy usando. No se preocupen, yo sé que eso me va a secar mucho la cara. Pero después me voy a poner otra mascarilla hidratante. Ya les estaré enseñando ahorita. Eso no se los voy a enseñar en cámara porque se me complicaría bastante. Pero me voy a lavar la cara con este jabón. Y regreso con ustedes para ponerme la mascarilla. Ok, ya terminé de usar el jabón. Lo que voy a hacer antes de ponerme la mascarilla es ponerme un poquito de mi agua de rosas. Simplemente porque, digo, saben que yo no soy ninguna experta en cuestión de cuidado del rostro. Yo también estoy aprendiendo muchas cosas. He oído que es bueno ponerte un agua de rosas, un tónico. Después de haberte lavado especialmente con una barra de jabón. Y un jabón así como un poquito más agresivo como el que yo usé. Entonces voy a dejar que se seque, que se absorba totalmente. Y ya regreso a ponerme la mascarilla que está hasta cerrada. Entonces la vamos a abrir juntas. Ok, es esta. Les digo que está cerrada. Voy a tratar de abrirla con ustedes. Sí, parece que ahí va. Sí, vientos, ya la pude abrir. Vamos a ver cómo se ve. Ok, es una mascarilla negra. Creo que es como de arcilla porque dice que tengo que esperar a que se ponga gris. Me la voy a poner, estuve pensando y yo creo que me la voy a poner en toda la cara. Porque la verdad sí he tenido problema. Pensaba no ponérmela en esta parte y justo me salió un granito. Entonces lo tomé como un indicador de que lo mejor que puedo hacer es ponerme una capa ligerita, pero en toda la cara. En este punto del día, la verdad es que ya me siento bien. Me siento bastante mejor y bastante más tranquila. Ahora simplemente queda esperar a que seque la mascarilla. Ya se secó prácticamente toda la mascarilla. Y para quitármela, me veo bien rara. Uy, qué fea me veo. Ok, tengo la cara toda dura, pero no está tan tan seca. La verdad me gusta la mascarilla. O sea, si se dan cuenta, puedo hacer un poquito gestos y se arruga, pero no se quiebra. Eso es algo que me gusta. No siento la cara así 100% seca, seca. Entonces, pues ya los dejo. Me voy a bañar para quitarme esto y para sentirme un poco mejor. Y ya que acabé de bañarme, pues regreso con ustedes. Y bueno, ya regresé después de bañarme. Solamente me enjuagué la mascarilla. Ya no me puse nada más en el rostro. Y en el cabello, pues me lavé normal, ya saben, con mi shampoo de Johnson's Baby. Me puse mi acondicionador de 3M. Y después me puse... Esperen aquí. Y cerré con esta cosa que es una maravilla. Acondicionador Levin de Shea Moisture. Es súper, súper genial. Me encanta. Y ahora, ¿con qué vamos a seguir? Pues, obviamente, quedó toda seca mi cara. Pues vamos a seguir con una mascarilla más. Pero esa va a ser como más hidratante. Porque de verdad, de verdad, lo necesito. Ok, respecto a mascarillas hidratantes. Las que me llegaron a comentar. Obviamente yo no dije que me iba a poner dos. Fueron esta de Abon. Piel radiante con agua de rosas. Estos parchecitos de panda. Que son solamente para los ojos. Y esta mascarilla de Zika. Que también es de Abon. De las que son inspiradas en belleza coreana. Yo creo que me voy a ir definitivamente con la de Zika. Simplemente porque es la que más se adapta. Esta de agua de rosas la uso como que más comúnmente. No siento que me dé una hidratación así súper extrema. Y pues la de panda se me quedaría corta ahorita. Porque solamente es para debajo de los ojos. Es una mascarilla de tela. Con extracto de Zika. Aceite de romero. Y raíz de regaliz. Tengo que ponérmelo por unos 20 minutos. Que yo creo que se van a convertir en 30 minutos. Bueno, vamos a ver que tanto glow le da a mi rostro. ¿Verdad? Vamos a abrirla. Se ve que tiene un montón de producto. Se siente bien llenita. Ok, esta la sacas. Y es de las que tienen un plastiquito. Y ya ahí está pegada la... Ay, es un desastre. Bueno, perdón. No van a ver cuando la saque. Pero ahorita me la ven puesta. Porque si no voy a hacer un relajo aquí donde estoy. Y nadie quiere eso, ¿verdad? Tratando de encontrarle la forma. Creo que ya vi los ojos. Supongo que va así. Si me la pongo al revés. Pues lo siento. Esto es demasiado para mí. No, pues sí funciona bien chido, ¿verdad? Esto me lo voy a poner en las manos. Ok. Ok, creo que no sirvo para ponerme estas mascarillas. No, se siente bien chida. Ok, creo que ya está bien puesta. Y lo que me gusta es que se pega muy bien a la cara. Entonces puedo seguir grabando. Puedo seguir haciendo mis actividades sin problema. Ya siento seca mi cara. Ya pasó el tiempo. Así que me la voy a quitar. Ay, siento bien rica mi cara. Esto se ve divertido. Porque también siento que si me la dejo mucho tiempo. Y se seca encima de mi cara. Como que ya no funciona tan bien. Y voy a dejar que se absorba un poquito esto en mi cara. Muchas gracias por estarme acompañando mientras me deshago nudos la cabeza un poquito. Ok, ahorita que ya más o menos se absorbió la mascarilla. Voy a cerrar con mi cremita Abunker de Pepino y Sábila. Me voy a poner esta incluso en el contorno de ojos. Va a ser ya como para cerrar todo. Esta crema es algo ligerita, pero me gusta. Creo que ya va a ser todo por este video. Y recuerda que la salud mental es algo serio. Es algo importante. Mientras no afectes a otros, es válido lo que tú necesitas hacer para sentirte bien. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Siempre, siempre celebra ser tú. Hasta cuando no sabes qué rayos te está pasando. Bye.